Chirurururú Chururururú 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 Nadie como tú No quiero equivocarme pero no ha habido nadie donde encontrar más luz nadie como tú que crezca con la risa ni entienda la caricia como la entiendes tú nadie como tú con quien amanecer y quiera mañanas más que ayer nadie como tú no quiere equivocarme pero no ha habido nadie donde encontrar más luz nadie como tú que crezca con la risa ni entienda la caricia como la entiendes tú nadie como tú con quien amanecer y quiera mañanas más que ayer vuela mi alma, vuela hacia otros sueños y no encuentra nadie con tu despertar ni tu forma de amar nadie como tú no la ni como tú nadie como tú nadie como tú ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.